El Opus Dei ha señalado que estudiará las consecuencias de la modificación de las prelaturas personales en clima de comunión con el Papa. Pero lo que se ha entendido alrededor del mundo al publicar esta noticia es que se le han gritado privilegios a esta organización religiosa, el Opus Dei. Y para entenderlo, lo vamos a conversar con Marcial Sánchez, experto investigador en Iglesia Católica. ¿Cómo está, Marcial? Muy bien, Lucía, acá estamos. Muchas gracias por tomar contacto con nosotros para hablar de este tema, sobre todo porque el Opus Dei tiene una fuerte influencia en Latinoamérica. ¿Para qué vamos a hablar? En Chile, donde se han escrito libros respecto al vínculo, además, entre las élites vinculadas a la dictadura, por una parte, y también al Opus Dei por el otro. Entonces, muy importante la influencia que ha tenido este grupo en algunas élites y por eso es muy importante también la información que se ha difundido. ¿Es realmente quitarle privilegios, que es lo que se ha entendido y la forma en la que se ha como dado esta noticia? Mira, me gustaría colocar en contexto. Lo que pasa es que el Papa Francisco, cuando toma su pontificado, hace ya un poco más de 10 años, el Papa Francisco lo primero que dice es que tiene que haber una reforma a la curia. Me recuerdo que arma una comisión de cinco personas, en fin. Y esa reforma a la curia se dio a conocer el 19 de marzo del 2022. La reforma a la curia, predicate evangelium, y dentro de la reforma a la curia, en el artículo 117, empieza a ser un ordenamiento de lo que son las prelaturas. El tema es que hasta ese momento había una sola prelatura, igual que ahora. Entonces, ese ordenamiento de prelaturas, como muy bien tú lo planteaste cuando diste la introducción al tema, ha tenido algunas variaciones el 14 de julio del 2022 con asociaciones públicas clericales, es decir, las prelaturas pasan a estar dentro de las asociaciones públicas clericales. Y ahora, el 8 de agosto, efectivamente hay dos cambios también al derecho canónico. Es decir, lo que está pasando acá es que se está haciendo un ordenamiento completo de la curia y dentro del ordenamiento están las prelaturas. Bien, las prelaturas personales, y vamos al Opus Dei para responder tu pregunta. Claro. Las prelaturas personales que tenía el Opus Dei, que se la había planteado, se la había dado Juan Pablo II en el año 1982, era una prelatura muy cercana al Papa porque dependía directamente de la tuición del Papa. Perfecto. Antes de eso, perdón, Marcial, porque además usted está utilizando términos que muchos de nosotros no conocemos. ¿Qué es una prelatura? Ah, buena, buena. Una prelatura es un grupo de hombres y mujeres que tienen una vocación y además un carisma y se insertan dentro de la religión católica. Y ellos como son una asociación, son un grupo de personas, de acuerdo, que al generar un carisma piden, a la luz del derecho canónico, sean aceptados. No son una orden, ni tampoco una congregación. Perfecto. De alguna manera tienen también, en ese contexto, más autonomía que lo que sucede con las órdenes. Claro. Exacto. Tenían. 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 Ahí está el punto. Ya se ya quería llegar el UCI. ¿Por qué? Porque antes, obviamente, dependían directamente del Papa, entonces el Papa les decía lo que tenían que hacer. No, ellos comentaban al Papa, más aún, tenían injerencia hasta en la ubicación de los próximos obispos y también en algunos cardenales, en cuanto a quienes podían ser. Es decir, eran hombres muy cercanos al sumo pontífice y, bueno, ¿qué pasa con este cambio? Las prelaturas, obviamente, ya dependen directamente del dicasterio del clero. Eso significa donde están todas las órdenes y congregaciones. Entonces, ya no están dependiendo directamente del Papa. Y eso fue en el artículo 117 de esta reforma a la curia en el año 2022. Y esto se empieza a ordenar. Entonces, estos dos cambios nuevamente, después de los cambios de asociaciones públicas clericales, es decir, que tienen que estar ahí. ¿De acuerdo? Y eso se da en el año de julio del 2022. ¿Qué quiero decir con esto para ordenar? Lo que ha hecho el Papa es, genera la reforma a la curia, de acuerdo al 2022, y donde en un artículo, en el 116, toma lo que son las prelaturas. Entonces, las prelaturas ya no están al lado del Papa. No existe esa prelatura personal. ¿Por qué? Porque dependen directamente ya de otra repartición, no necesariamente del Papa, sino de acuerdo del dicasterio del clero. Y lo que ha venido después de eso es un ordenamiento de lo mismo que ya se planteó en la reforma. Bien, ya que hay una sola prelatura, que es la prelatura del Opus Dei, obviamente que ha perdido poder y ha perdido fuerza. ¿Y por qué ha perdido poder? Porque es muy distinto estar al lado del Papa a ser dependiente de una asociación pública clerical, es decir, una más, una asociación. ¿De acuerdo? Hay muchas asociaciones que tienen diferentes tipos de carisma. Pero ¿sabes dónde está el punto, Lucía? Que creo, y por eso, cuando partiste en la nota, ha sido noticia en diferentes portales del mundo y diferentes televisores del mundo. Es porque básicamente son tres artículos, pero son dos artículos los que interesan acá. En este nuevo mutuo propio, que como muy bien dijiste, esto es una norma papal directa. Él acá lo que hace es plantear una relación del mundo del clérigo que está dentro del Opus Dei y deja de lado al mundo laical que está dentro del Opus Dei. Y eso es bien delicado. ¿Por qué? Porque dice, de acuerdo, que es una asociación, de acuerdo, de clérigos. Entonces la pregunta que se hacen desde el Opus Dei es, bueno, ¿qué pasa con el mundo laico? Cuando la mayoría de las personas que están dentro son laicos. Eso, podríamos explicarlo bien. Por ahí va el tema. Claro, podríamos explicarlo bien respecto de la diferencia que pasa con otras órdenes religiosas, ¿no es cierto?, que forman parte de la iglesia. ¿Cómo funciona, para que, insisto, por la terminología, cómo funciona la relación entre los clérigos, los laicos, los religiosos, de otras órdenes? Y de esta orden en particular del Opus Dei, de los laicos, además, como usted dice, no solamente son mayoría, sino que además tienen un rol. Bueno, sí, lo primero partamos con un término, de acuerdo, órdenes. Lucía, las órdenes, después de, las órdenes ya desde el año 1500, de acuerdo, empiezan a aparecer las congregaciones, después del Concilio de Trento, empiezan las congregaciones. El Opus Dei no es una orden, de acuerdo, es un movimiento, entonces es un movimiento apostólico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué relación hay dentro de la iglesia católica? Tú tienes movimientos apostólicos, que son asociaciones públicas clericales, también donde están todos los clérigos, y ahí tú tienes, de acuerdo, órdenes religiosas, y también tienes congregaciones de mujeres y de hombres. Pero también tú tienes movimientos laicales, ¿ya? Y esos movimientos laicales también tienen otro carisma. Todos tienen un carisma. ¿Qué significa eso? Que adcriben al pensamiento de un santo o de alguna persona que los fundó, o por los cuales ellos se fundaron. Por ejemplo, los agustinos, no los fundó San Agustín, pero ellos adcribieron, de acuerdo, la regla agustiniana. Eso fue posterior, fue como dos siglos después. El tema es que, ¿por qué planteo esto? Porque para ubicar dónde está el Opus Dei, y se crean las prelaturas. ¿Cuándo se crean las prelaturas? De acuerdo, las prelaturas se crean, pum, 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 ah, ya, se crean con Vaticano II, ¿de acuerdo? Y con Vaticano II ahí se crean las prelaturas. Entonces, si se dan cuenta, recién en el siglo XX, y quién regula las prelaturas, la regulación de las prelaturas, están recién en el derecho canónico, en el año 1983. Son nuevas. Entonces, lo que está haciendo el Papa Francisco es ordenar lo que son estas prelaturas. Estaba muy cerca de la toma de decisiones, hoy día están más lejos. Claro, y yo le preguntaba por el rol de los laicos. Vamos, ¿qué pasa? El rol de los laicos, hay congregaciones y órdenes religiosas que tienen terceras líneas. Están los hombres, están las mujeres, consagradas, consagrados, ¿de acuerdo? Y tú tienes, de acuerdo, el mundo laical. Dentro del mundo laical, tú tienes laicos que son consagrados, no son sacerdotes, ¿de acuerdo? Pero sí tienen promesas. No votos, tienen promesas. Y dentro de las promesas está, por ejemplo, la promesa de la castidad. Claro. Entonces, varios de ellos. Y el Opus Dei tiene eso. Pero hay otras que no necesariamente tienen esas promesas, sino son grupos de personas que se acercan y tienen un carisma y son laicos, y son la tercera orden, como la tienen, por ejemplo, los franciscanos. Ahí están los laicos. El tema es el siguiente, Lucía, que es lo que más llama la atención. El Papa Francisco pide una mayor participación de los laicos, ya hace suyo lo que dice Vaticano II. El tema es que con esta reforma hay un problema dentro del Opus Dei. ¿Por qué? Porque se le estaría dando menos potestad al mundo laico dentro de lo que hoy día conocemos como Opus Dei. Cuando partió en el año 2022 esta reforma de la Curia y hablan, de acuerdo, sobre las prelaturas, el Opus Dei entró en una fase, ellos lo plantean, entrar a una fase de conversar internamente para ver cómo se van a reestructurar, de acuerdo, sus planteamientos internos y también cómo ellos van a ordenarse internamente. Claro, Marcial. El tema es que esto los complica más todavía. Por la relación que tiene que tener el mundo laico dentro de ellos. Y lo quiero plantear así para que cerremos esta entrevista. Además, la periodista investigadora, además, Premio Nacional de Periodismo en Chile, por ejemplo, que escribió el Imperio del Opus Dei en Chile, ha señalado que el Opus Dei no va a reconocer que la Carta del Papa implica un cambio radical. Y esto tiene que ver con, voy a aludir a su título, el Imperio del Opus Dei en Chile, el poder que tienen en Chile el Opus Dei, pero además el poder precisamente vinculado al mundo laico. Vámonos al resto de la vida política, más allá de lo que está sucediendo adentro del Opus Dei. ¿De qué manera esto impacta a quienes han tenido una influencia importante en la sociedad y en la política chilena? Por ejemplo, como puede suceder en otras partes de Latinoamérica también. Perdón, yo estoy en desacuerdo con la posición que ya tiene, porque yo creo que los personeros del Opus Dei, y es cosa de leer ayer lo que planteó el prior, ¿de acuerdo? El que manda a Opus Dei a nivel mundial. Y él dice efectivamente que es un cambio, ¿de acuerdo? Y plantea ese cambio y también plantea el cambio de los laicos. Y ellos dicen además que ellos se colocan al alero de lo que el Papa está haciendo. Lo que pasa es que el reconocimiento del estatus dentro de la Iglesia Católica no es necesario hacerlo en la medida que tú efectivamente lo asumes. Al asumirlo, tú lo haces. Por eso yo creo que no estoy de acuerdo con esa afirmación. Pero sí, efectivamente, es un movimiento que tuvo y tiene mucho poder, y no solamente en Chile, sino a nivel latinoamericano, en cuanto a la relación de la educación, el mundo empresarial, es decir, en las tomas de decisiones de varios de nuestros países. Por tanto, pero más que el propio clérigo, son los laicos que participan dentro del Opus Dei. El tema es que con esta reforma, estos laicos, ¿de acuerdo?, tienen que ordenarse dentro de lo que el Papa les pide. Y ahí está el problema, para ellos, ¿de acuerdo? Porque efectivamente van a tener que ordenar la casa. Y al ordenar la casa, no sé en qué se va a terminar. Mira, yo creo, sinceramente, que podría, podría suceder, ¿de acuerdo?, que por un lado vaya el mundo religioso, los clérigos, y por el otro lado vaya el mundo de los laicos, como lo hizo, por ejemplo, los legionarios de Cristo, que hicieron una reforma, los laicos legionarios de Cristo, ¿de acuerdo?, el Raikon Christi, y ellos están por una línea, ¿de acuerdo?, los sacerdotes están por otra, aunque los dos están bajo el mismo alero. Puede llegar a suceder eso aquí un tiempo, pero yo no sé, no estoy dentro. Legionarios de Cristo que por lo demás están pasando también por un fuerte remesón en Chile tras las denuncias de abuso al interior de un colegio vinculado a los legionarios de Cristo. Todo un tema también cómo se organizan estas instituciones y de alguna manera lo que el Papa quiere es precisamente eso, buscar que se organicen bajo la tradicional manera de organizarse las congregaciones y las órdenes. Marcial Sánchez, historiador y experto en la Iglesia Católica, hablándonos de la reforma que ha impulsado el Papa, entonces, con esta nueva norma, con este motu propio, que impulsa cambios especialmente dirigidos al Opus Dei. Muchas gracias, que estén muy bien por esta conversación, Marcial, siempre un gusto. Igual, gracias Lucía, a ti. Y el tema que planteas al final es para conversarlo. Sí, de todas maneras que sí, vamos a recopilar más información y la próxima semana estaremos hablando de eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buen día.